Eugenio Derbez denunció un supuesto desabasto de insumos en una clínica de Tijuana. Hace unas horas, Eugenio Derbez utilizó su cuenta de Instagram para compartir que un amigo, el Dr. Faustino Rubulcaba, hizo un llamado desesperado a través de una carta que publicó en su cuenta personal de Facebook. Por dicho motivo, el actor decidió hacerle difusión debido a que los médicos no cuentan con el equipo y material para poder protegerse del COVID-19, por lo que están utilizando su propio sueldo para comprar el equipo. E incluso le pidió a sus seguidores que donen, por lo que citó en el video una lista de los materiales. Ante estas palabras, la doctora Desiree, Sagarnaba Duarte, el día de ayer a las 11.15 pm, después de terminar una jornada de más de 18 horas, decidió mandarle un mensaje a Eugenio Derbez para pedirle que no siga difundiendo información falsa. La doctora agradeció el interés de Eugenio por sus compañeras, compañeros por el personal, pero actualmente no labora ningún doctor con el nombre de quien él refiere. Además, Desiree destacó que en todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia. Finalmente, Eugenio, en dicha red social, defendió sus palabras y postura. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Amanecí hoy con una llamada de un amigo, de un amigo que es médico que trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS, del Seguro Social, y me hizo un llamado desesperado. Él acaba de publicar una carta en Facebook y yo le quiero dar difusión a esa carta para poder ayudar, para poder apoyar. Y tristemente, este es un hospital en todo nuestro país. Debe de haber muchísimos más casos como este, debe de haber muchísimos decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica en Tijuana. Pero bueno, les voy a leer esta carta que acaba de publicar en el Facebook mi amigo el doctor Faustino Rubacaba de la clínica 20 del Seguro Social en Tijuana. Y dice así, llamada de auxilio del personal médico de Tijuana a la comunidad. En nombre de todos mis compañeros de la clínica número 20 del IMSS aquí en Tijuana, me atrevo a molestarlos para pedir auxilio en mayúsculas. Auxilio. Quisiera que por medio de sus redes sociales le informaran a la ciudadanía que esto ya nos rebasó. Ya no podemos más. La clínica número 20, además de otros dos hospitales, están destinados como clínicas de concentración COVID-19. Y como se viene diciendo desde que inició todo esto, no contamos con el equipo y material para poder protegernos. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Imagínense nada más. Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir equipo. Sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos con mayúsculas. Desde los jefes de piso hasta el director de la unidad. Nos han dejado solos. Se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. El tercer piso se acondicionó para uso exclusivo de pacientes con coronavirus. Pero ya está lleno. Urgencias pediátricas desapareció de la planta baja para meter más pacientes ahí. Pero también ya se llenó. Ante la demanda de más espacios, se suspendieron cirugías del área de urgencias y se pasó a adaptar el quirófano. ¿Y qué creen? También está lleno. Es por ello que con toda la pena del mundo nos vemos en la necesidad de pedir el apoyo de la ciudadanía. Sin insumos no podemos trabajar. Sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita. Es desesperante ver el miedo en sus caras y ni siquiera poder darles unas palabras de consuelo o de esperanza porque no podemos entrar sin protección. Por favor, necesitamos de todos ustedes. No nos dejen luchar solos. Necesitamos, y aquí viene la lista, cubrebocas N95, overoles desechables, batas desechables, botas desechables, gorros desechables, gogles, caretas faciales, respiradores media cara. Es una llamada de auxilio a la población. Esto es de parte del doctor Faustino Rubalcaba, que está en la clínica 20 del Seguro Social. Si hay gente que está en Tijuana que pueda hacer favor de llevar este tipo de material, adelante. Pregunté si había manera de donar en alguna cuenta, pero el doctor dice que no ha tenido cabeza para eso. Lo único que pide es material, no quiere dinero, quiere ayuda. Y este, por lo pronto no hay manera de ayudar más que con especie, con material. Entonces, si usted está ahí, este, vaya a tratar de ayudar al doctor comprando cualquiera de estas cosas que se piden, porque no tienen, no tienen con qué comprar el material para protegerse. El domicilio de entrega no es en la clínica porque obviamente no quieren que la gente se acerque a la clínica. El domicilio de entrega está, sería en Calzada Guaycura 20 573 Colonia Buenos Aires Sur, código postal 22 573. Y si quieren llamar algún teléfono, es el signo de más, signo de más 52, 664-168-6028. Qué impotencia y qué vergüenza que estemos pensando por esto cuando hace más de mes y medio, dos meses, se veía venir esta situación y no se hizo nada para prevenir. Qué tristeza, qué impotencia y qué vergüenza tener a nuestros médicos así como los tenemos. Gracias.